Hola, hola Venezuela. Saluda a la audiencia que está en sintonía del programa que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. Le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el diputado Jesús Farías, economista, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está? Buenos días. ¡Sabruzo! ¡Sabruzo! Gracias por la invitación. Sí, hablaremos de economía. ¿Sabes qué? Estuvo por Sucre recientemente. Sí, una gira muy interesante. El 1x10, partido desplegado en la calle como siempre. Por cierto que en William pasaron una denuncia que me llegó ahorita, la estuve leyendo, que tiene que ver con los CLAS, que le sacan el aceite a las bolsas del CLAS. Cuidado con eso. Pero vamos a procesar. Recientemente se aprendió al responsable de distribución de alimentos de todo el Estado de Sucre. Una denuncia que hizo el Partido Socialista, unido de Venezuela, donde se ve que el partido está muy atento a todo lo que está ocurriendo. Denuncias, se estaban desviando alimentos por toneladas. Involucrado es responsable a nivel regional de todo el tema del alimento. Estamos en lucha a muerte en contra de todo tipo de delincuencia, burocracia, corruptela. Eso es inadmisible en un proyecto revolucionario. ¿Cómo aplicamos el 1x10 en la economía? No, el 1x10 va a estar a todo, para las políticas sociales. Claro, pero si lo enfocamos en el tema económico, ¿cómo se aplica allí? Nosotros tenemos muchísimos proyectos para desarrollar las regiones, las localidades, y ahora lo que estamos estimulando es el fortalecimiento del gobierno a nivel regional y a nivel local. Hay estructuras, las gobernaciones, las alcaldías son absolutamente insuficientes. Entonces nosotros estamos creando una estructura, el 1x10, que ha sido exitoso para proyectos políticos, el despliegue, la defensa, sobre todo el tema electoral, y ahora va a tener una responsabilidad adicional. Es una propuesta hecha por el presidente Nicolás Maduro y ahora estamos elaborando un 1x10 mucho más fiable, mucho más preciso, algo que sirva realmente para recoger información, número uno, denuncias y para organizar a la población en la ejecución de los proyectos y obviamente también en el control y en la supervisión. Hay una deviación de recursos, nadie estará en todos los espacios como la población y nadie será tan afectada como la población para denunciarlo. Entonces será el gobierno donde el pueblo participa directamente. Ahora, en lo económico hay muchos espacios, construcción de obra, el tema productivo propiamente dicho, porque los trabajadores también estarán involucrados allí, el tema de la distribución de los alimentos, tú has mencionado algo ahí, que es muy importante, que tiene que ver con lo productivo, pero también tiene que ver con lo social, el tema de los precios, alguien está abusando, especulación. 1x10, toda la población involucrada en un gran sistema, no solamente de información, sino de ejecución de las políticas públicas. El gobierno a todos los niveles, ahí enlazando con millones y millones de compañeros. Evaluación de los alcaldes, gobernadores, concejales municipales y diputados legislativos. Sí, todos, absolutamente todos. Estamos convocando al pueblo para que hacienda a un nivel superior en el cumplimiento de sus tareas como actores de este proyecto revolucionario, que se involucren, le repito, no solamente para pasar información, sino para la construcción, la ejecución de muchísimas políticas. Sí, ahora, ¿cómo describe, diputado, el momento económico que vive Venezuela ahorita? Muy positivo, si lo contrastamos con el comienzo del año anterior y, por supuesto, los años anteriores, 20 y 19, que fueron realmente críticos, fueron muy críticos. Entonces, hay tres o cuatro variables que son muy emblemáticas. No agotan todo el tema, pero son muy emblemáticas. Número uno, la producción. Nosotros estuvimos cayendo en materia productiva por seis años, de manera consecutiva. El bloqueo hizo estragos en nuestra economía, el estrangulamiento del aparato productivo, y perdimos dos terceras partes, dos terceras partes de toda nuestra producción. Eso ocurre nada más cuando hay una guerra, no como la que estamos viviendo nosotros, sino militar, donde hay destrucción física y pérdida de vidas humanas. O hay una catástrofe natural. Nosotros la tuvimos con motivo de una guerra que nos impuso el imperialismo norteamericano, y todavía estamos sometidos a eso. Y lo positivo es que comenzamos a crecer aún con el bloqueo. Y el pilar de este crecimiento, es todo el esfuerzo que está haciendo el país, pero el pilar, por ser una economía petrolera, es el incremento de la producción petrolera. Número uno, ya estamos llegando a un millón de barriles de petróleo diario de manera constante. Estamos por encima de 800 mil. La idea es que nos estabilicemos en un millón y vayamos a la meta de dos millones. Número dos, la inflación. La inflación, medido en 12 años seguidos, nosotros llegamos a tener, anualizada se llama eso, llegamos a tener 300 mil por ciento de inflación. Eso es algo incuantificable, eso no se puede descifrar. Bueno, ya la inflación bajó en términos muy importantes. Y en los últimos seis meses hemos tenido inflación de un dígito y el último mes fue menos de 3%. Ahí hemos avanzado bastante. Eso significa que la economía tiende a estabilizarse y esto tiene al menos dos consecuencias. Número uno, la protección de los salarios y de los ingresos de los venezolanos. Ya no va a ser sometido a una destrucción sistemática por la inflación, aunque todavía tenemos que protegerlo por la inflación que existe. Y la confianza que eso genera para la inversión. Condiciones inflacionarias, nadie invierte. Ahora cuando se estabiliza la economía, comienza a invertirse. Ese es el segundo, y si me permite un tercero que es muy importante, no voy a decirle el cuarto, pero por lo menos el tercero. Los ingresos petroleros. Los ingresos petroleros. El presidente Nicolás Maduro fue a la Asamblea Nacional recién electa el año pasado y dio una cifra que fue realmente escalofriante. Nosotros no obtuvimos ni mil millones de dólares. Ni siquiera mil millones de dólares en el año 2020. Eso no lo reportó en el año 2021. Eso teníamos que haberlo dicho nosotros con masificar esa información para que el pueblo sintiera el impacto brutal de las políticas de bloqueo económico que impone el imperialismo norteamericano. Nosotros veníamos recibiendo 40 mil millones de dólares de manera consecutiva. Y ese año obtuvimos menos de mil millones. Pues bien, este año casi llegamos, el año pasado casi llegamos a dos mil y ahora hay un escenario petrolero interesante. Donde nuestra producción aumenta y puede aumentar de manera mucho más acelerada en el marco del diálogo. Y por otra parte los precios han venido creciendo y esto mejora por lo menos el ingreso petrolero del cual depende buena parte del funcionamiento de la economía. Esto se lo digo para finalizar este largo comentario. Para que el pueblo entienda que no hay un solo problema, ni uno solo, los salarios, el empleo, el abastecimiento, la salud, la educación, los CLAP, ni uno solo. Que no esté determinado por las consecuencias absolutamente desastrosas que han ocasionado las políticas de asfixia financiera y económica que aplica el gobierno norteamericano contra Venezuela. En materia tributaria hubo una información muy importante el pasado viernes donde el presidente pues ordenó que se le diera difusión a esa información que es la recaudación del impuesto sobre la renta. Que superó las expectativas y superó en este caso la recaudación. Sí, es una manifestación de la situación que hay en la economía venezolana. El impuesto sobre la renta es una porción de los ingresos que se generan en la economía. En los consumidores, en los trabajadores, en todos los que perciben un ingreso, sobre todo en los sectores empresariales y obviamente en la industria petrolera. Si la economía crece, como efectivamente ocurrió, la porción que tú percibes del impuesto es mayor. ¿Qué tiene eso como consecuencia? Que el Estado se fortalece desde el punto de vista financiero. Había estado durísimamente golpeado. Una de las explicaciones por las cuales no se podía aumentar los salarios en el sector público sencillamente porque no había el ingreso. Los salarios son parte del ingreso que percibe el Estado y uno de los propósitos del imperialismo norteamericano era torcer el brazo al pueblo venezolano a través de unos salarios que se desplomaban. Y no había posibilidad real de poder hacerle frente a esta situación. Ahora eso está ocurriendo. Va a mantenerse de manera progresiva porque nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer esos ingresos. Los de la nación y los que percibe el Estado venezolano. Y eso es muy bueno porque entonces tendremos los recursos para qué. Tres prioridades. Salario. Es absolutamente necesario y hay una manifestación. Y eso se mantendrá, número uno. Número dos, el tema de los servicios públicos que requiere inversiones gigantescas y nosotros tenemos que fortalecerlo. El agua, la luz, el gas, etcétera. Pero sobre todo la electricidad y el agua porque la electricidad y el agua y sobre todo la electricidad depende no solamente del bienestar de la población sino la posibilidad de que la producción pueda recuperarse. No habrá posibilidad de activar el aparato productivo sin una mayor capacidad de suministro eléctrico. Y el tercer elemento es la protección social que va mucho más allá del salario y toca aspectos como las pensiones, la educación, la salud, la vivienda. Todo ese esquema impresionante de políticas sociales que instrumentó el comandante Chávez y que nosotros seguimos consolidando precisamente para darle justicia y bienestar a nuestro pueblo. Y en lo tributario entra el impuesto a las grandes transacciones financieras que entró en vigencia hace una semana que generó allí bastantes reacciones, polémicas, incluso llamados de algunos sectores a que dieran una prórroga para adaptarse. ¿Por qué es importante ese impuesto a las grandes transacciones financieras, aplicarlo? En primer lugar, hay que decir que se desató una campaña, nada extraño para nosotros, cada vez que se aplica una medida que apunta a establecer justicia y a restablecer la normalidad en la economía, hay factores de mucho poder en lo económico y político que están interesados en generar matrices para confundir a la población y sobre todo para atribuirle responsabilidades al gobierno. Tenemos algunas de esas responsabilidades inexistentes y otras de esas responsabilidades que son imputables a otros factores. En este caso hay que decir que durante los procesos de hiperinflación la economía venezolana fue duramente impactada. El valor de la moneda perdió peso, fue diluido, fue aplastado, eso que les digo 300.000% de aumento de los precios, eso es algo verdaderamente desastroso. ¿Qué ocurre? En cualquier economía que está sometido a un proceso hiperinflacionario, la moneda nacional es desplazada por otra moneda extranjera que tenga mayor solidez, eso ocurre en todos lados. ¿Por qué? Bueno, porque se puede preservar mejor el valor allí, tiene mayor estabilidad, es más aceptable, etc. Y eso ocurrió también, de manera espontánea, eso no lo decretó el gobierno de manera espontánea, fue desplazando el dólar al Bolívar. Y nosotros de una u otra manera no quisimos ponerle freno a eso, porque en ese escenario tan complicado, eso representaba un ingreso de divisas al país, porque el Estado no era el que estaba poniendo esa divisa, la estaban poniendo los privados. Por primera vez en la historia venezolana, una economía absolutamente parasitaria, donde los empresarios hacían enorme fortuna, pero no como resultado de su trabajo, no como resultado de su esfuerzo, de su inversión, sino como resultado de los recursos que succionaba al Estado venezolano y que provenían del petróleo. La renta petrolera se agotó, producto del bloqueo de ese criminal que nos impedía producir, que nos impedía comercializar, que incluso nos robaban los activos petroleros en el exterior, y de alguna manera teníamos nosotros que proveernos de esas divisas, eso ocurrió a través de la dolarización. Y esa economía funcionaba de una manera irregular, entre otros motivos, porque no había ninguna legislación que normara su funcionamiento y mucho menos que estableciera el aporte en términos fiscales, tributarios, que tiene que hacer ese sector de la economía dolarizada al resto de la economía. Y establecieron este nuevo mecanismo, las grandes transacciones financieras al fisco, y sabemos que esas contribuciones al fisco van en función de desarrollar políticas públicas, de mejorar las condiciones de vida de la población, y por eso el grito al cielo. Es una cuestión, es una batalla por la distribución de la renta. Yo tengo un ingreso y quiero acumularlo para enriquecerme, esa es la mentalidad de los que manejan las grandes cantidades de dólares. El Estado tiene que garantizar, porque la economía funcione, aún la economía que funcione en dólares, pero que esa economía también tenga un compromiso y una contribución para el desarrollo de la nación, y eso es lo que se está planteando. Nosotros hablamos de justicia, ellos hablan de enriquecimiento absoluto, de acumulación de esa riqueza, y por eso se da esta gran polémica, pero el pueblo entiende. Ahora, diputado, en esta nueva etapa de la economía venezolana, se va a regular otros impuestos, además de este impuesto que fecha a las grandes inversiones en divisas, pero también una gran cantidad de impuestos, que muchos empresarios se quejan por cuando de repente es una institución, o es una alcaldía, es una gobernación, y eso va sumando, va sumando, que a la larga lo pagan los consumidores. Pero eso no va a... Pero como que es empresario, ¿no? Lo va... ¿Está hablando como empresario? Es un vocero, es un vocero. Ah, un vocero. Siete de la mañana, no, no sé. Un emprendedor. Todo esto es jugando, no vaya a votar. Siete de la mañana, 41 minutos, vamos a hacer el corte, y así piensa la reflexión de la consulta que formuló el señor Pedro Yajure. Usted va a anunciar el tema que viene a continuación. Vamos a ver si le gusta el tema al... Héctor Labón, no, no, yo no puedo leerlo, no trae la lente. A ver, no trae... Hidro Nieves, el amor más bonito, pero tiene que poner música más antigua de la salsa. Sí, claro. Claro, que es como la música clásica, que es la vida de la buena. Claro. De todo, en Mozart, etcétera. Diana, para que... Héctor Labón, por favor. Sí, tomaremos en cuenta para futuros temas musicales. Sí, Dianita, cuando quieras. Qué exigente nuestro invitado de hoy. Todo lo que necesitas para que tus mañanas sean diferentes, está al aire, con Tahir Rall y Pedro Yajure. Hola, hola, Venezuela. Siete de la mañana, 48 minutos, estamos de vuelta con el diputado Jesús Farías, economista, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Le preguntaba antes del corte acerca de regular algunos impuestos que vienen pechando en las alcaldías y otras instituciones, y ahora surge esta ley de grandes transacciones. Sí, son dos cosas distintas, aunque tienen que ver, están involucrados en la misma materia. Una nacional y otra regional. Pero son dos cosas distintas. Aquí con el tema de las alcaldías, tenemos que hacerle seguimiento a esto, porque hay alcaldías que están estableciendo de una manera arbitraria e irracional, por lo elevado, un conjunto de impuestos que no se corresponde con la realidad. Y eso hace daño para el clima social y económico. Entonces, el año antepasado se firmó un acuerdo, un decreto presidencial donde todos se comprometían a eso, ahora hay nuevos alcaldes, y de una u otra manera hay que incidir sobre eso. Nosotros hemos discutido esto en la Comisión de Economía y Finanzas y percibimos que es una situación que no se presenta en todo el país, pero por parte de algunas alcaldías, y que al final se revierte contra ellos mismos, porque las empresas tienden a salir, tienden a ubicar su residencia fiscal en otros municipios. Pero en relación a este nuevo impuesto, a las grandes transferencias, a las grandes transacciones, en dólares, esto era absolutamente necesario, porque estaban al margen de la normativa legal y específicamente la tributaria. ¿Quiénes pagan? Y se desarrollaban, bueno, en primer lugar, los que realizan grandes transacciones. Tienen que cancelar un impuesto que no venían cancelando, y que por cierto, los que lo realizan en Bolívar, sí lo hacen. Entonces tiene que ver el principio de la justicia tributaria. Todos deben contribuir, y los que ganan mucho más deben contribuir muchísimo más al fisco, número uno. Y de eso se trata. Obviamente, ¿quién va a estar en contra de esta ley? Los que tienen grandes fortunas, hacen grandes negocios, y no quieren aportar absolutamente nada al desarrollo nacional. Piensan que el desarrollo en la economía está reflejado exclusivamente en la cuenta bancaria, y nosotros tenemos un concepto totalmente distinto, y vamos a someterlo. Y yo pienso que la racionalidad al final se va a imponer eso por una parte, y por otra parte, nosotros aspiramos a fortalecer el Bolívar. La dolarización se dio de facto, la dolarización se dio de manera espontánea, por la situación que ocurría. ¿Qué le expliqué? El Bolívar perdía valor, ya no se utilizaba prácticamente como medio de pago, y ni siquiera se podía utilizar como medio para el ahorro. La pulverizaba, era la inflación para finalizar, fue sustituida por el dólar, y hay una realidad, una economía dolarizada no se puede desarrollar. Yo no les podría explicar esto en cinco minutos, pero quizás darle algunos elementos. Tú pierdes la soberanía, no puedes manejar la política cambiaria, la política monetaria, la política fiscal. No puedes decidir cuánto es la tasa de cambio, porque es el dólar ya lo que tiene, no tiene una moneda para equipararla al dólar. ¿Y qué ocurre cuando eso está presente? Bueno, que sencillamente si tú quieres promover tus exportaciones, como muchos lo hacen, diseñando una política cambiaria que le dé mayor competitividad, pues pierde ese instrumento, y es uno de los grandes dramas de los países que están en la Unión Europea, por ejemplo, los pequeños, y están en el euro, y ya no pueden manejar eso. Pero más allá de eso, de que no puede desarrollarse una economía en términos de la dolarización, está el hecho de que nosotros tenemos que recuperar al signo monetario. Así como fue desplazado en tiempos de hiperinflación con la dolarización, ahora que hay estabilidad, o creciente estabilidad, todavía no hemos llegado a donde queremos estar, pero los precios no aumentan con la misma velocidad, hay mayor fortaleza productiva, estamos en capacidad de aplicar estos correctivos. Justicia tributaria y recuperación del signo monetario. La economía venezolana se recupera, el signo monetario también tiene que recuperarse, y estamos estableciendo no medidas abusivas para quitarle el dinero a los bolsillos a los venezolanos, no, nada de eso. Eso es lo que dicen los que se oponen a esta medida. Lo que estamos obligando a los grandes inversionistas en dólares hay que contribuir. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Las sanciones a quienes no cumplan con este impuesto? Bueno, hay multas, hay un conjunto de elementos allí, pero yo creo que es importante decirle a la gente, común y corriente, que por ejemplo, si tú vas a comprar en un mercado popular no tienes que pagar el impuesto. Está fuera de la regulación, a los pequeños establecimientos comerciales tampoco tienen que pagar. Los que reciben remensas del exterior, que son un número importante de compatriotas, a esos tampoco se les descuenta absolutamente nada. Es decir, que las personas de bajos recursos están protegidas por eso. Ahora, tú vas a una cadena de automercados, que es un recaudador importante de recursos, o que aporta importantes recursos, un contribuyente especial. Ellos tienen que pagar el impuesto, y los que compran ahí deben pagarlo si lo cancelan en dólares. Ahora, no hay nada que los obligue a ellos, a los consumidores, a la gente que va a comprar ahí, a cancelar en dólares. Si lo quieren cancelar en dólares, que lo cancelen en dólares, pero tienen que pagar el impuesto del 3%. No lo quieren cancelar, cambia tus dólares por bolívares, y pagas en bolívares y ahí quedas exento de ese impuesto. Ahora, los agentes especiales en el tema de la recaudación de impuestos, eso sí tienen que cancelar ese impuesto, porque de alguna manera se tiene que recaudar, se tiene que recaudar. Tú tienes cuentas ahora bancarias, donde depositas tus dólares, y con la tarjeta de débito cancelas en bolívares. Estás exento también de eso, de esta manera que no hay absolutamente ningún motivo por el cual se pueda levantar una queja, de que un consumidor de bajos recursos también está obligado a cancelar impuestos con esta nueva medida. Ahora, rapidito, diputado, ¿qué sanción, las sanciones que son impuestas a Rusia de manera ilegal, tiene algún impacto para nosotros, para el resto de los países? Mira, esto es muy importante, porque esto está dominando el escenario político, geopolítico y económico, planetario en general. Una arremetida del imperialismo norteamericano, la expansión de la OTAN hacia la frontera de Rusia. Rusia se defiende, pone fin a una guerra que comenzó hace ocho años, en el Donbass, donde murieron 14 mil. Hay personas de origen ruso, una crisis en Ucrania, y cómo responde el imperialismo, con la virulencia, con la irracionalidad y con la agresividad, siempre imponiendo sanciones, que no está en capacidad de imponer, sanciones durísimas, como ha hecho con Irán, con Venezuela, con Cuba, etc. Entonces, Rusia, una potencia gigantesca, y que produce en buena medida lo que consume el mundo en petróleo, en gas, en acero, en fertilizantes, en alimentos. Y bueno, sin lugar a dudas, la economía rusa se va a resentir, aunque está muy preparada para esta contingencia. Pero el mundo está viviendo las consecuencias gravísimas de eso. En los Estados Unidos hay la mayor inflación de los últimos 40 años, y la inflación viene subiendo y va a repuntar con motivo de esto, porque los precios del petróleo a nivel internacional están incrementando, si de todas las fuentes de energía, lo mismo está ocurriendo en la Unión Europea, donde hay un repunte de la inflación, la escasez de muchos insumos indispensables para la industria. También está impactando la producción, es decir, el mundo está ante el peligro de inflación alta y de recesión. Inflación y recesión, eso va a afectar a todo el planeta, incluso a Venezuela, que es un país exportador de petróleo, nos estamos beneficiando de los mayores precios del petróleo, pero nos vamos a afectar, o importamos fertilizantes, importamos alimentos, importamos otros insumos, que va a impactar en la inflación venezolana, y va a impactar en la capacidad de compra nuestra. Entonces, la irracionalidad del imperialismo norteamericano ha conducido a una política desastrosa, donde el planeta está amenazado por una situación de recesión, es decir, que la economía no va a crecer, sino que va a descender, y de inflación. Y aquí observamos nosotros cómo con esta crisis van haciendo un nuevo orden mundial que es absolutamente indispensable para que no sigan ocurriendo estos atropellos contra la humanidad, que es la decisión de un imperio, afecta a toda la población del planeta. Diputado, con este mensaje despedimos esta conversación por el día de hoy, el diputado Jesús Fería, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias, diputado. Gracias a ustedes, que se hayan olvidados de mí. Bienvenido siempre a este espacio. Nos despedimos, hasta pronto, cuídense mucho. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Estamos arrancando la semana, por si acaso. Nos escuchamos también. Salud. Chao. Muy bien, vamos a revisar. Vamos a revisar.